Esto Aquí está la salida, esto un poco sale último Inmediatamente Restaurador Demuestra velocidad adentro de Warline Por el medio también Está corriendo rápidamente de Amalfi Ahí está Warline, la parte adentro También busca camino Galán de Noche Y Restaurador por fuera Allá está Warline adentro Restaurador, Galán de Noche Va corriendo tercero, cuarto De Amalfi con Sony Island La lucha en la punta afuera Restaurador, una cabeza Galán de Noche avanza con Warline Cuando vienen entrando a los 500 finales Restaurador, medio cuerpo Segundo, Galán de Noche Warline se mueve en el tercer lugar En el cuarto lugar está Diamante Y aquí en la recta, Restaurador por delante Ahí está Galán de Noche Warline tercero, último 250, defiende el comando Ahí Restaurador, Galán de Noche Warline y por fuera está Diamante Restaurador en el comando Warline avanza adentro y afuera Diamante, Restaurador por delante Diamante, está avanzando afuera Restaurador allí contra Diamante Y más atrás, Warline afuera Lleva al Chivaíno allí Atacando adentro también Quedan llegando Tuna Island allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!